Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Skyrim, la hija del dragón Y bueno, vamos a continuar donde nos quedamos Que fue justamente aquí que matamos a este Wei Que la neta si está Poncho, el hijo de la burger, eh A ver si trae un chingo de cosas este Wei Órale, uno plateado Nunca me he tragado uno plateado No, no me voy a dar champiñones tampoco porque me lleno de cosas A ver Vamos a ver los ingredients Los ingredients, este Pues ahora el aguante Híjole, quiero comerme una para ver que es, pero no No, 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 no Mira, son mis plushes Ok Ok, señor Yo pensé que eran enemigos y son arañas, cabrón Fuck Les estaba dando con esta, pero me di cuenta que no les hago nada, wey No les hago ni cosquillas Gracias a tu madre En corto, en corto, en corto la maté Su alma como atravesa los muros Creo que ni me hizo caso la otra No se mueve Y dice oculto Oculto Miren, ahí está En el mero sicámparo Por culera A ver si no me sale una grandota Y aquí no hay mucho espacio Ok Pero vean, o sea Cómo puede ser que Coexistan las arañas En el frío Para empezar Que no son Pues tan punch Que digamos, ¿no? Y que puedan coexistir Junto con los falmer Y los Los cauros Como son de los mismos Del mismo pedo de ¿Cómo se llama? De Que son de cueva Y ese pedo Pues con eso Ay, no mames Ay, sí Aquí va a ser Viene en chino, wey En chino, en chino En shin hours A ver, vamos a Pues a detectar vida Más que nada, ¿no? ¿Es el único neta? No, ahí hay un cabro Hasta allá Ok, vamos a Envenenar Vamos a envenenar Aversión a la escarcha Maligna Objetivo 80 De más débil Daño por escarcha Durante Órale, wey 85% Eh, puto Y si no se muere con la flecha Pues ya Ok No se murió Ni con una Ni con otra Genial No, es que ¿Saben qué? Creo que ahí viene El pinche cabro A chingar, wey Oh, ya salió otro Ya son tres No mames No se murió, wey Bueno Bueno, vamos a gastar Pociones La neta Porque vean O sea la cantidad De estipir Esos que tengo Primero una De pies ligeros Veneno Viruliento Puntos de daño Por veneno Mágico Yolo Ahí va Ahí va ese puto Se cae Se cae Se cae No, no se cae No mames Ahí ya se desapareció El wey Con cuidado Cabrón ¿Qué hay ahí? Miren Ahí hay alguien A ver Chido Aquí está una vieja Aquí está Sudi Para que vean ¿Qué es Sudi la? Sudi Nota manchada de sangre Se han llevado A padre Habían abatido A otros Antes Pero los ¿Qué? Des Despistaron Y lo único Que oíamos Eran los gritos De padre Y ahora Ya no está Oh dioses ¿Por qué no Escuché Amami O amani Amami La fiebre de padre Empeoraba Y no dejaba de Mascullar Sobre los Daedra No sé dónde La ocultaban Pero creo que sé Por qué me dejó Esta daga ¿Daga? Así era bien Página Con grabados No sé cuánto tiempo Hemos estado aquí abajo Padre bajó A buscarnos Pero esas cosas También lo han capturado Le pregunté Si había visto A madre O a A A mani Si era mani Pero creo que No me ha oído Uno de esos gusanos Le mordió Cuando intentaba salir Y ahora Tiene fiebre Oh Dala de hierro Lo siento Carnala Qué mal pan Güey Fue mal Qué pan Pero La neta ¿Saben qué puedo hacer? Dayolo Es que hay más culeros Por ahí No los veo Que es lo peor Ven Ah Estaba acá Moco Dos putos No le di No le di Ahí está Ahí está Ahí está Bien Falta uno Pero eso es Demás de que es el cauro A ver Aguanten Ahí está el cauro Pero no lo alcanzo A ver Ah ok Está atrás De esa madre Si Ya nada más Falta él Falta el pinche Cauro Pitero Y listo Creo que lo voy a matar Con estas Ay es que no tengo Más fuertes Si tengo más fuertes Pero puta Veinticuatro De a veinte Tengo ciento cinco Yo creo que de esas Ok Qué pendejos Me olvidó ponerme El arco La punta de esa madre Se ve encagada Duerme Duerme Hijo mío Duerme Spong Ahorita voy a pasar Por allá arriba No lo sé Miren aquí Un cofre ¿Qué es eso? Cola de skiver Cola de rata Garnel Ok Ok Chale Mientras más Tomo pociones Más Me topo con Pendejos Muy bien ¿Se escuchó Otro Otro Cauro Qué pedo Ahí A ver Déjenme ir A ver Yo escucho Otro Cauro ¿No? Órale Güey ¡Hala! Ahí está El güey Puto Oigan Pero no había Ya pasado Por ahí ¿No va? Qué pedo ¿No es en el hielo? Qué loco ¿Eh? Qué loco Verga Por ahí salen Esos güeyes ¡Holi! Mi flecha No me topo Otro culero De aquí Güey Bueno Vamos a Esculcarlos ¿No? Tengo miedo A que me salgan La neta ¿Qué se escucha? Como alguien Comiendo ¿No? Presta Para la orquesta Que todo Te cuesta Oye Hay otra casa Hay otro cofre Pinche cerraduras Títeras ¡Su madre! Güey Tengo muchas cosas Otra vez Pociones Vamos a tener que Tomarnos uno Y de aguantes No es el mismo No vale Verga Casi nunca Me tomo Las de aguante Así que Pues yo creo Que ya es Como que Hora ¿No? Chingarnos Aunque Ni siquiera Me hicieron Para ni verga Tomármelo Igual ¿No? Ah Fíjate 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 Cómo Era este pedo Chingue En su madre Lo pusimos Para abajo Ay no mames Ahí está mi flecha Ven Ya valió Verga Otra vez Chale Se pasaron De lanza Solución de fuerza Pero ya saben Que me voy a empezar A drogar Porque Traigo mucha escuma Traigo siete Hasta arriba ¿Dónde están? Bueno yo había visto Siete de escuma Por aquí Y tengo Quince hasta abajo Versículo semental De robo Respiración acuática Del guerrero Las armas Una mano Impliquen No Defensor Herrero Sanador ¿Qué es esto? Ay no mames Alteración Destrucción Ay chingue Su madre También chingue Su madre Este también Pies ligeros Regenación Robo Salud 80 puntos Yo él me empena A ver Probamos este A ver ¿Qué pedo? Oh Oh Que loco Pero pues Así como que A simple vista No se nota Pues no Parecen trampas Esas madres Órale Que pedo A ver Hasta donde salimos Eh Ay no manches Ay no Llevamos quince minutos Moco carnal Un chingo de huevos De cauro Aquí me la van a aplicar Miren ahí Están sus putos YOLO En la mera Chompita We Au Uy Hasta a mi me dolió Eh Chingo de huevos De cabro Pero lo que se dice Chingos 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 A la madre We Vean Todo eso De huevos De cabro Que pedo Que poca No me regreso Mi flecha A la madre Pero son un requete Chingo Cuando quiera huevos De cabro Aquí voy a venir Wey Un chingos Puta Aquí voy a ahogar Us de cabro En agua congelada Aparte Ok Esperen Que Estas partes Equilibra Convierte Veintiuno De su magia Por segundo El lanzador Puede morir Por este Tengo un montón De cosas Que no he utilizado La neta Ok Puta Uno de cada lado Veo más cerquita Este Así que A darle Tío Que pedo Con ese Ah Es una tocha Ah Que pendejada Que poca Madre Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ese wey Y la flecha Que pedo Je Como se quedo Pociones Vamos a meterles Venenos Carnal Puta Si se mete Ya valí Verga Eh Padrino En el culo Otro Ah La verga No le di Chinga Tomare Bueno Discreción Aumentada Si se va a ver Hasta ahí El pendejo Si Miren Moco Carnal Gracias 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 Chiquitas Gracias 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 Chiquitas Gracias Gracias Ok Vengo de ese Voy pa' allá Va Ustedes digan Que si Y ya Ah La madre Wey Tengo que encontrar La demas Familia Esta bien Loquis Isimo Eh Pinches Paredes De hielo Pero esta lleno De cabros Esto Y Hay uno Ahí Luego Luego Y salen De esos Putos Ah Y hay otro Ya lo vi Uy Chiquitas Me arregazando Veneno A lo Pendejo Ok Hay que irnos Con cuidado Para atrás Porque se abre Un poco más El ojiri Puta Ciérrate Ciérrate Ojito Ciérrate Ojito Ciérrate Listo Uy 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 Está el otro Ahí No se murió Chinga Tu madre Wey Ok Puta Mouser No creo Que pueda Subir Pero Pero Pues bueno Quien sabe No No mames Le bajé La mitad A un Menos De la mitad Wey Aquí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Listo Ha muerto Estoy así Con mucho Cuidadito La neta Banda Porque me Premian Lo que es Ok Creo que Ahí viene Ese Wey Me premian La discreción Y aparte Pues no se Si hayan Más culeros Por ahí Verga No lo veo Está aquí Abajo Ahí va Ahí va Ahí está Fuck Tengo cuidado Porque de esos Pinches hoyos Salen Los culeros Salen Bule culeros Yo no tengo Idea Cómo le hacen O qué pedo Pero de ahí Salen Ese es el chiste Ahí está el otro Ah El chiste Es que de ahí Salen Y ya Wey No Qué loco Está el Skyrim La neta What Mi flecha Por ahí Ahí está Escuchan Hay otro Cabro Espérenme Miren Ahí se ve Una entradita A la verga Eso es un Cabro Eso de hasta Allí Es un cabro Está enorme ¿No? Ah Su puta Madre Güey Está gigantesco No sé Qué pedo Ahí Pero bueno ¿Saben qué? Y es que si hago ruido Y el wey me viene a atacar El pedo va a ser otro Que de aquí me van a salir culeros No me puedo subir por ahí Ok Pues vamos a aplicar la La técnica coreana Cabro Porque Va a costar trabajo Ya vieron que se le puso Una flechita Con un Una serpiente Ahí donde dice Arco de Eva Supongo que es de que la utilizo Con mucho veneno Esta madre Pero Puedo que Puede ser que esté equivocado Así que Pues no sé Le voy a meter de los pinches Venenos punch Pero primero tengo que deshacerme De esta flecha Ahí está Ahí está en chinga Cabrón En chinga Ah no mames Lo maté con una Lo maté con una Güey Soy una pistola Carnal Pero dice que hay más culeros Y la neta No Ah ya lo vi Ah y acá está el otro En putisha En putisha Listo Que pedo con el super cauro No mames Reina cauro Me imagino Wow Y allá arriba Debe haber culeros Ah su reputa madre Que es eso Güey Nunca me había Topado un pinche cauro Tan enorme Güey Vean Y eso que soy nórdico Güey O sea soy gigantesco De por sí Ah Aquí está la llave Del La madre esa Y restos de Ab De Ab Lo voy a tener Que llevar Pobres Pobrecito Y un chingo De huevos De cabro Pero Un chingo Ah que les Dejé Un acaso Muy culero Aquí pensé Que aquí había algo Una entrada O algo así Por eso brilla ¿No? Pero no Por las setitas Falta que me encuentro Un pinche guerrero También bien loco Aquí Güey Es la que pone Tanto huevo de cauro ¿Ya vieron? Que loco No hay nadie Perdón No hay alguien Hay un cofre Hay otra casita Ay fíjense Esa casita No la había visto Y yo venía de allá Ay wey Escudo de cristal Está bien chievere Wey Mío ilusión Menor Ahí si me lo llevo Las que todas Las personas De 98 No lucharán De 30 Ay cuesta Un putero Wey Pero este Peso Un chingo Magia Restaura Nah Ay que se queden Sus pinches Magias piteras Los apuesto Que este Me saca Skyrim Verde Y aquí Ah no mames ¿Era donde estaba La mochila? Ah Que loco Wey Ah no mames Que loco Ese Don John Estuvo bien Locochón Para que vean Estuvo bien Chido La neta Eso si estuvo Bien chido Vamos a ver Que tiene el cofre Ya para terminar El Don Flay Creo A ver Cuanto tiempo Llevamos No Todavía no hay Todavía no hay Que terminarlo Voy a le falta Corre 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 Ya se cansó Vamos a agarrar Vamos a darle Poción verde ¿No? Miren Esta madre Poción Mejorado Pongo que eso te sube ¿What? Ahí está Si sube más No Sube más rápido No sube ni madres Pinche pitería Y una verde ¿Dónde está? ¿Qué pedo? Aquí está El semental Aguante Ay no mames No puedes No puedes comerte Los objetos De la misión Es un objeto De misión Esto Puta madre Estoy lleno De objetos De misión Que no he terminado Hay que echarle Un chingo De ganas A las misiones Banda Porque Llegará un momento En el que no voy A poder cargar Nada Que pedo Y las pociones Verdes Que a poco No tengo Según yo Si tenía No Como chingados No aquí están Yolo No Vamos a ver Que hay en el cofre Se me hace extraño Yo creo que aquí está Lo último De descubrir Por qué mataron Estos weyes ¿No? Y eso ¿Qué? ¿1009? ¿Las armas? ¿Las armas? Órale No me interesa Está la misma aquí Puta madre Y ya Pero no sé Si terminé De saber El por qué O qué O A ver Creo que viene aquí Libros No es cierto ¿Saben qué? Vamos a ver Las misiones La vuelta Descifrar El Mundano Transcribe El léxico Verga Sabor de la Cueva De la cuenca Acantilada A la verga Eso yo no lo he hecho La expisión Perdida Del lamento Nunca llega Mata Nisil Escudo Quebrado Pero es opcional Y vean Muiri Mata A Alain Dufont Estos son De los weyes Malos Estas son misiones De los weyes Malos Contrato Mata Betu Mata Narfi No quiero Matar a Narfi Banda Está malo De la chompeta Está loco Pero pues También merece Vivir ¿Por qué Chingado Quien que lo Mate Está malito El wey Bueno es que También estaría bien Porque saco a Anke Se murió su hermana Le encontramos Sus restos En el río En vez de que Sofra yo creo Corazón de Dibela Llamada Betea a varios A ver Vamos a matar A ver vamos a matar A Narfi No Yo creo que le voy A meter un pinche Flechazo En el culo Y de ahí Ya La Vergue ¿Ven que me meto Un putazo? Bien loco Pues no creo Si caigo ahí YOLO Pues nada No me pasó Quiero ir allá Quiero ir allá Quiero ir allá Oh no Si Ah ya se va a ir Ah no ahí está Y con esta flecha Pues ni pedo Arquería aumentada Yeah Ay traía dos de oro El ciervo Que pedo cabrón ¿Por qué? Ahí viene algo Ahí viene algo Ah no Tenía un punto rojo Otro no Miren el mero culo Listo Pero vean que no me lo muestro En el mapa Ese pedo de ahí Debe de haber calaveras O algo así Ahí No sé qué pedo Bueno Vamos a la siguiente torre Oh hay un campamento Ok Bueno Si no pues ya pelearé Como loco Ya me metí Ah son estos güeyes Pinches caballotes Cabrón No son estos inútiles No hay pedo Órale Dios ligeros Fuck you Me dan Y 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 me dan Un chingo de puterías Oye mamaste por lento Pues como me llevo Chido con ellos Neta no creo que me digan nada Joda cabrón Bueno o sea Pociones de curaciones Y puti mamada Hay media para llenarme de cosas Oh curar envenenamiento Ahora por sanguetos Jarra Curar enfermedad Güey Magia abundante Antuendo Túnica Aquí ya ni quiero hacer pociones Estos son los enfermos Y heridos Según yo Claro Donde duermen los Guerrerios Donde está Creo que este es el que vende armas Echa un vistazo Échale carnal Luego tiene armas bien chidas Lecha de cristal Me las llevo todas carnal Me las llevo todas carnal Lol A su madre Que es esto Wow Ay cuesta bien cara cabrón Está super cargisísima Oh es que aún está encantada Posibilidad de paralizar el objetivo Ay cuatro segundos Que es chave Esos ya están tras acá Tienen un putero de cosas Ese Pero saben que Que de esto No creo llevarme nada Órale Guantelites de ébano de presa Sublime Las armas a dos manos Infligen un putero de daño Jeje Y varios A ver Modularia Cuero Mineral de hierro Me lo llevo todo Y listo Para mejorar las armas Pero no ¿Dónde estaba esa madre? Ahí está No pues ya está lejitos Lejecitos Lejecitos Que me hace que hay bandidos ahí Miren Ya me imaginaba Siempre hay algo escondido Siempre 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 Por cierto Como voy de cosas Ya traigo más Ya traigo más cosas De las que debería traer Fuck No pero es explosión 75 puntos Es que si está guay Ah Ahí están Están estas madres Pinche Percebe nórdico La hambúrguer La burger Poik Atuendo Armas No creo Atuendo Que tiro Que tiro cabrón Fuck Miren aquí está la botella de escuma No puedes equiparte Por qué no puedo equiparme con eso Me lo quiero tomar nada más Ah Es que tengo en varios La botella de escuma Pero por qué Ah Y son botellas vacías Qué pendejada Pues con razón La verga Botellas de escuma De la chingada Miren eso de ahí abajo Qué pedo Se me hace raro Muy extraño Sí Se me hace que aquí hay bandidos Hay banderas Hay todas piteras Pero No De acá abajo Qué pedo Oh Ahí hay una casita Ah Ya sé dónde estoy Esa madre es el museo ¿Se acuerdan? Ahí hay mineral Es el museo Qué loco Templo de la vista nocturna O de la visita Ah sí De la visita Nocturna Suena muy porno Pero bueno Ah chinga Ah chinga Qué pedo Qué pedo Calla ahí Se escuchó algo Pero no sé qué es Digo puedo utilizar Detectar vida Pero No pues no Qué? Sin focardia o no? No hay nada No hay nada Qué pedo Aquí se escuchó algo Troll Vete a la verga Un chabola de putos Ah qué pinche puto Eres eh Jajaja Chimbaste a tu madre puto No mamen Lo bañé en flechas Pinches putos 392 395 Fuck it Por eso no hay gente aquí Güey Porque esos culeros Ah miren Aquí mataron a alguien A un maiquito ¿Saben qué banda? Puta Es que Sí Es que ya estoy aquí Y quisiera ya Acabar este pedo ¿Saben qué banda? ¿Saben qué voy a hacer? Este Yo creo que voy a dejar hasta aquí Este episodio Voy a adelantar a A ver este pedo Y en el próximo capítulo Que volvamos a ver Esta onda Voy a matar a Narfi Y voy a dejar las cosas Al cantón Porque siempre hago muchas cosas ¿Vale? Nos vemos en la próxima Venduris Bye 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 ¡Gracias!